La Palabra del Señor La Palabra del Señor Ayúdanos a ser retenedores y hacedores de ella Para que te podamos dar cuentas en el nombre de Jesús Amén, amén Siéntese por favor Dios le bendiga a usted que nos está viendo ahí a través de este DVD A través de la televisión Donde esté en la comodidad de su recámara Ahí en la cocina a lo mejor Queremos saludarle en el nombre del Señor Y somos un ministerio cristiano Que hemos usado El soccer Que es de mucha popularidad De nuestros jóvenes Para presentarles a Jesucristo como su Señor Y su Salvador Y queremos invitarle a usted Si tiene alguna pregunta O tiene alguna necesidad No duden en llamarnos Los teléfonos aparecerán ahí en su pantalla Y con gusto habrá gente que le atenderá Y estaremos pendiente en el nombre de Jesús De lo que usted necesite Hoy quiero predicar acerca de la mayordomía Que Dios nos ha dado como individuos Como personas En Mateo capítulo 25 Verso 31 Dice Cuando el Hijo del Hombre Venga en su gloria Y todos los santos ángeles con él Entonces se sentará en su trono De gloria Y serán reunidas de él todas las naciones Y apartará a los unos de los otros Como aparta el pastor de los cabritos Las ovejas de los cabritos Perdón Y pondrá las ovejas a su derecha Y los cabritos a su izquierda Y entonces el Rey dirá A los de su derecha Venid benditos de mi Padre Heredad el reino preparado para vosotros Desde la fundación del mundo Fíjese que dice que el reino de Dios Está preparado para los hijos de Dios Desde la fundación del mundo O sea en los planes de Dios En el preconocimiento de Dios Ya Dios había designado Que nosotros sus hijos Viviríamos en un lugar diferente A los cabritos En este caso ¿Verdad? Y dice Porque tuve hambre Y me diste de comer Tuve sed Y me diste de beber Fui forastero Y me recogiste ¿Qué dice el Señor? El Señor está diciendo Estas son las condiciones Que yo he preparado He preparado un reino Para mis hijos Desde la fundación del mundo O antes de la fundación del mundo Dice Pero es para los que hacen mi voluntad Y luego dice Porque tuve hambre Y me diste de comer Tuve sed Y me diste de beber Fui forastero Y dice Y me recogiste Me diste hospedaje Si estuve desnudo Y me vestiste Y dice Así Fui forastero Me recogiste Estuve desnudo Me cubriste Estuve enfermo Y me visitaste Estuve en la cárcel Y veniste a mi Y entonces los justos Le responderán diciendo Señor Cuando te vimos hambriento Y te sustentamos O sediento Y te dimos de beber O cuando te vimos forastero Y te recogimos O desnudo Y te cubrimos O cuando te vimos enfermo En la cárcel Y venimos a ti Y respondiendo el rey Les dirá De cierto os digo Que en cuanto lo hacen A uno de estos De mis hermanos Más pequeños A mi Me lo hiciste Y entonces dirá También a los de la izquierda Apartados de mi Malditos Al fuego eterno Preparado para el diablo Fíjese que el infierno No está preparado Para los hombres La Biblia dice En el libro de Mateo Que el infierno Fue preparado Para Satanás Y sus ángeles Y dice Apartados de mi Malditos Al fuego eterno Preparado para el diablo Y sus ángeles Porque tuve hambre Y no me diste Aquí está la palabra No Negativo No te acordaste No tomaste tiempo No me diste de comer Tuve sed Y no me diste De beber Fui forastero Y no me recogiste Estuve desnudo Y no me cubriste Enfermo Y en la cárcel Y no me visitaste Entonces también Ellos le responderán Diciendo Señor Cuando te vimos hambriento La misma pregunta Que hicieron los hijos de Dios Los hijos del reino Las ovejas Porque estamos hablando De un apartamiento De cabritos Y de ovejas Y los cabritos Están respondiendo O haciendo la misma pregunta Que hicieron las ovejas Dice Cuando te vimos No se hambriento Cuando te vimos sediento Cuando te vimos forastero Cuando te vimos desnudo Enfermo en la cárcel Y no te servimos Y dice Entonces le responderá Diciendo De ciertos digo Que en cuanto no Fíjense la palabra no A ellos le dice Porque no lo hicieron Si Por cuanto no lo hicieron A uno de estos más pequeños Tampoco a mí me lo hiciste E irán estos al castigo eterno Y los justos A la vida eterna Las cabras Los cabritos Se van a ir a la condenación Al fuego eterno Preparado para Satanás Y sus ángeles Cuando una persona No es obediente Cuando una persona Está separado De la voluntad de Dios Cuando no tiene En su corazón Los estatutos Y mandamientos Que Dios ha prescrito Para que los hombres Rijan su vida Dice que nos convertimos Lógicamente En cabritos Pero cuando una persona Es obediente Cuando una persona Ama a Dios ¿Cómo lo demuestra? Lo demuestra como Amando al prójimo Aquí vemos la mayordomía Que tenemos O sea vamos a dar cuenta Por lo que Dios Nos ha dado Primero al empezar El capítulo 25 Nos dice que tenemos Que dar cuenta Por nuestra relación Con Dios En la parábola De las diez vírgenes Si Nosotros tenemos Que dar cuenta Por la relación Que tenemos con Dios Si no tuvimos Una relación con Dios Entonces Vamos a ser enjuiciados Después Habla de los talentos Dios le ha dado Talento Usted puede ser Un hombre muy talentoso Una persona Una figura En su equipo Pero si tristemente El talento Solamente lo utilizó Para su vanidad Para su vanagloria Para decirle a su novia Para decirle a su esposa Para decirle a sus amigos Yo Yo ¿Cómo soy? Me dejo caer ¿Va que sí? Uh No hay nadie como yo Y hasta le haces así ¿Va que sí? No hay nadie como yo Pero Dios dice ¿Qué hiciste con el talento? ¿Utilizaste el talento Que te di? ¿Tuviste talento Para jugar? Pero también Te di talento Para que hablaras De mi palabra Y no la utilizaste Te di una voz Para cantar Pero andabas cantándole Al caballo Prieto Y a Ramón A la trompuda ¿Y qué hiciste ¿Y qué hiciste con el talento Que te di? Yo te di una voz Para cantarme Y tristemente No hiciste lo que yo Necesitaba que hicieras ¿Verdad? Entonces primero Dios nos habla De nuestra relación con Él ¿Qué hicimos con nuestra relación Con Él? Con el tiempo Que Él nos exige Como creación de Él ¿Verdad? Y después nos habla De los talentos ¿Qué hicimos nosotros Para los demás? Y al último ¿Qué hicimos con los demás? ¿Qué es lo que estamos haciendo Con el pobre? Con la viuda Con el necesitado Con el borracho Con el alcohólico ¿Qué estamos haciendo Con las personas Que necesitan de nosotros? La Biblia dice Que para que nosotros Verdaderamente digamos Y seamos hijos de Dios Tenemos que obrar en la fe Porque muchos decimos Creo en Dios Pero nuestra fe Nuestras obras Perdón Nos dicen Como dije hace poco En la iglesia Por fe decimos Somos hijos de Dios Pero nuestras obras Dicen que somos hijos del diablo ¿Por qué? Porque no amamos al prójimo Porque no le damos al pobre Porque no le damos a la viuda Vemos al hambriento Y no nos acordamos De invitarle una hamburguesa Hasta de 39 centavos Ya no existe en el Hamburg Está en esa edad De 39 centavos Pero Podemos invitarlo Aunque sea un taco Con frijoles Con sal Podemos darle de beber Venga Trae Se Ven Te quiero pichar un Gatorade Te quiero comprar un agua Para que Para que te refresques Hay personas que necesitan De un abrigo De una palabra De un consejo Y muchas veces Estamos tan ausentes De una realidad Y sabe una cosa Que me enseña la Biblia En el libro de Hebreos Que muchas veces Pensamos Que es la gente La que nos está Poniendo ¿Verdad? La necesidad O sea La gente Está diciendo Tengo necesidad Pero la Biblia Pero la Biblia dice Que muchas veces Hay ángeles Que vienen Personificados ¿Sí? Vienen y nos tocan A la puerta Vienen y a veces Están allí A un lado De la carretera Con un automóvil Ponchado ¿Sabes para qué? Para ver si es cierto Que tú tienes un don Para ver si es cierto Que estás agradecido Para ver si es cierto Que estás tomando tiempo Para agradar a Dios Muchas veces Ah pobre vato Se ponchó Párate Ayúdale Y esta ruca Pero si Quieren manejar Así decimos Yo lo he pensado Y lo pensé muchas veces Decimos Ah nomás quieren manejar Pero no quieren echarle gas Pero si Se quedó sin gasolina Es que piensan Que anda con agua Etcétera ¿Verdad que sí? A veces agarramos A las mujeres Y les decimos eso En lugar de decir Pobre mujer Necesita De mi ayuda ¿Verdad? ¿Sabe qué señor? Yo la puedo llevar Traigo No traigo un galón Pero la puedo dejar En una gasolinera Para que ahí le llame a alguien Eso es lo que Dios quiere Dios quiere que seamos ovejas Porque si no el día En que Él Venga a pedirnos cuenta Entonces podemos formar Parte de los cabritos Los cabritos Se irán Al lago de fuego Al infierno ¿Y quién lo ¿Quién te mandó allí? Tú mismo Tu negligencia Tus malas acciones Tus malos pensamientos Entonces Hay que darle buenas cuentas a Dios Hay que decirle al Señor Señor Yo sé que tú Tú me has mandado la oportunidad Porque diariamente Hay oportunidades para ayudar Cuando veas un homeless ahí La Biblia dice Que tú le des a la gente Sin mirar a quien No, es que se va a poner bien borracho No, es que se va a poner bien grifo Dice la Biblia Dale Dale Al que necesita No veas a quien ¿Sí? ¿Ok? Entonces hay que Aprovechar las oportunidades Que Dios nos da Jóvenes Para que en el día de mañana ¿Sí? Usted pueda tener una recompensa ¿Sabe? Que un joven Termino con esto Un joven Tenía Escasos Acababa de salir de high school Y dice Este Esta historia Esta anécdota Dice que este joven Para poder sustentar Sus estudios Para la universidad Salió a vender Libros Entonces Llegó No vendió nada Por todo el día Pasó otro día Tampoco Una semana No vendía nada Lógicamente No había dinero En sus bolsillos No había una fuente Para poder comprarse Aunque sea una galleta O algo Y llegó a una casa Entonces Cuando toca la puerta Este La señora Que le abrió Vio Notó que sus labios Estaban blancos Y él se veía Bastante atribulado Triste Señora Que traigo unos libros ¿Sabe qué? No No tengo dinero Dijo Pero le voy a traer algo Le dio un vaso De leche Con galletas Dijo Tenga Cómase eso ¿Sí? Y se lo comió Apresuradamente Pasó el tiempo Después Este Hombre Se recibió de doctor Y un día Estando en el hospital Le corrieron A decir ¿Sabe qué? Hay una emergencia Necesitamos operar Una persona Que sufrió Un accidente Y es una emergencia Este hombre Rápido Se puso Los guantes Todos los utensilios Para ir a operar A esta persona Y llegó Y lo operó Y grande fue su sorpresa Grande fue su sorpresa Que la persona Que estaba operando Era la misma persona Que le había dado Un vaso De leche Con galletas Esto Lo hizo Pues reflexionar Acerca De que los favores Escúchame bien Siempre Serán pagados Por parte de Dios Cuando la mujer Sale del hospital Llevan la cuenta Y se da cuenta Que lo único Que tenía que hacer Era firmar Y la mujer Dijo ¿Cómo? ¿Cuánto debo? Nada Todo está pagado ¿Cómo que todo? Si el doctor Fulano Pagó la cuenta Por usted ¿Saben lo que es Ayudar a una persona? En la insignificancia Un vaso de leche Con unas cuantas galletas Le trajo Una recompensa Grande Todo lo que usted Haga por la gente Dios se lo va a premiar Es lo que dice aquí Porque cuanto lo hiciste A uno de estos Mis más pequeños A los necesitados Esta palabra dice Por lo que hiciste Por los necesitados Lo hiciste para mí La recompensa Viene de Dios No esperes Que los hombres Te recompensen Porque a veces Los hombres Ni te tomamos en cuenta Pero Dios sí Tú que estás ahí En tu casa Termino diciendo Que la vida da vueltas El tiempo por A lo mejor Tú no has tomado Tiempo para Dios Y no te has dado cuenta Que Dios te va a reclamar ¿Qué hiciste con el aire Que te dio diariamente Para respirar? No te has dado cuenta Que Dios te va a decir ¿Qué hiciste con el dinero Que te di Para que tú puedas Puedas sustentarte? No te acordaste De la viuda No te acordaste del pobre Te va a decir ¿Qué hiciste con la esposa? ¿Qué hiciste con los hijos Que yo te di? No fuiste el hombre No fuiste la mujer Que yo quise que fueras Pero sabes una cosa Siempre hay tiempo Dios perdona No importa en donde estés Como te apeides No importa tu situación Tu estatus Físico Moral Económico Dios tiene para ti Oportunidad No te gustaría Decirle a Dios Señor Dame tiempo Para reflexionar Dame de tu espíritu Para meditar Y poder entender De que mi vida es corta Y que pronto Vendrás a pedirme cuentas Y quiero darte las mejores Inclina tu rostro Todos inclinamos nuestro rostro Y pidamosle a Dios Que nos ayude Ahí donde estás En tu casa En la recámara De donde estés Inclina tu rostro Y en el nombre de Jesús Dile al Señor Dame Señor La oportunidad Dame la gracia Para poder agradarte No había entendido Señor De que el tiempo De que todo lo que tú me has dado Te tengo que dar cuentas Pero hoy Que he escuchado tu palabra No me puedo declarar Que soy inocente Ahora soy Señor Persona que tengo conocimiento Y quiero decirte Dios Te acepto en mi corazón Como mi salvador Como mi rey Porque quiero empezar Una nueva vida En Cristo Jesús Te pido Que me des la gracia Para poder ayudar A los necesitados Y poder ser buen mayordomo En el día En que yo tenga Que entregar cuentas En el nombre de Jesús Muchas gracias Amén Amén Dele un aplauso a Dios Bien fuerte por favor Cristo lo bendiga Esperamos tu llamada Yo te voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!